Hola, saludos desde el Museo del Metal. Comparto un video de tu pedido. Hace dos días me solicitaron que querían ver este cuadro, que le tomara un video. Bueno, pues aquí está. Estos son de los que son en promoción, que son hechos en cinco partes de 30 por 60, que juntos miden unos 60 por unos 50 de largo. Vienen con su marco, incluye ya las firmas de aquí del museo. Se ve de colores porque tengo unas luces de colores que reflejan y hacen este tipo de efectos, pero también el cuadro trae su color. O sea, no es necesario las luces de colores. Mucha gente me dice que si es importante eso en cuadros que tienen color, no. ¿Sale? Saludos desde el Museo del Metal. Comparto video de tu pedido. Chao.